Mi nombre es Sara y me encuentro ahora mismo realizando un doctorado junto con el Instituto Max Planck de Investigación y la Universidad de Munich. Durante mi doctorado quiero comparar el nivel de memoria y de conciencia entre loros y delfines aquí en Loro Parque, dos de los animales más inteligentes que hay. En este experimento hemos entrenado a los delfines a entender una regla abstracta y asociarla a una señal que hacemos con nuestras manos. La regla es repite lo que acabas de hacer y la señal es así. Para ser capaz de repetir algo que has hecho necesitas dos cosas, primero acordarte y segundo ser consciente de lo que acabas de hacer. Estas son las dos cosas que queremos comprobar tanto en loros como en delfines. En una segunda parte del experimento el tiempo entre la acción y pedirles que lo repiten aumenta. Así podemos entender mejor durante cuánto tiempo retienen este tipo de información. En nuestras sesiones el entrenador lleva unas gafas de sol para que el animal no sea capaz de leer el lenguaje corporal del entrenador y así poder ser más neutrales. Aunque parezca algo sencillo, en realidad no lo es. Muchas veces estamos hablando y nos preguntan, perdona, ¿qué es lo que acabas de decir? Y nosotros nos quedamos en blanco. Entonces esto es algo similar a lo que les pasa a los animales. Entender cómo piensan y de qué son capaces nos ayuda a concienciar del valor de nuestra diversidad y de la necesidad de protegerles. Por lo que realizar este tipo de estudios gracias al Oroparque es muy importante.